¿Qué es el Plan de Emergencia Exterior de Euskadi? Los planes de emergencia exterior establecen la organización y los mecanismos de coordinación tanto de los recursos humanos como de los materiales disponibles en caso de que se produzca una emergencia que pueda afectar al exterior de las instalaciones de la empresa. El Real Decreto 840-215, que es la implementación de la Directiva Europea denominada SEBESO, recoge la máxima exigencia en materia de seguridad industrial en la Unión Europea. Están obligados a cumplir esta normativa todas aquellas empresas que, o bien por su tamaño o bien por las sustancias o materiales que almacenen o que manipulen, puedan causar accidentes que tengan potencial de afectación al exterior de las instalaciones de la propia empresa. La Directiva SEBESO es la normativa de referencia dentro de la Unión Europea en la prevención de accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas. Su objetivo es evitar los accidentes y, en caso de que se produzcan, minimizar las consecuencias que puedan tener sobre las personas o sobre el medioambiente. Esta directiva establece que los planes de emergencia exterior de las empresas químicas dispongan de un sistema de aviso temprano a la población. Este sistema está compuesto de sienas fijas ubicadas en el exterior de las instalaciones de la empresa. Y su objetivo es avisar a las personas que se encuentran en el exterior de que se ha producido un accidente para que tomen las medidas de autoprotección adecuadas. En el municipio de Musquiz, concretamente, se encuentran situadas tres sirenas. Una ubicada en el barrio de San Julián, otra ubicada en el barrio de Altamira y otra ubicada en el ayuntamiento. Las sirenas emiten dos tipos de sonidos. Un sonido para identificar el inicio de la alerta, que es un sonido ondulante de un minuto de duración que se repite tres veces y con un intervalo de cinco segundos de silencio. Y otro sonido es el sonido que indica el fin de la alerta, que es un sonido continuo de una duración de 30 segundos. Si escuchas la sirena o mediante cualquier otro medio eres informado de que se ha producido una emergencia química, lo más importante es confinarse en el lugar donde te encuentres en ese momento. Y aplicar las medidas de autoprotección adecuadas. En el caso de que la emergencia química se produzca cuando nos encontremos en la calle, intentar protegerse las vías nasales mediante la ropa e introducirse lo más pronto posible en un lugar cerrado. Cerrar puertas y ventanas, intentar no utilizar los aires acondicionados o calefacción. Intentar utilizar lo menos posible, solo para lo indispensable, el teléfono móvil. Y estar pendientes de las redes sociales, de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, mediante los cuales las autoridades nos darán información oficial y nos informarán de la evolución de la incidencia. No saldremos del lugar donde nos encontremos hasta no escuchar o bien el sonido de fin de alerta de la sirena o cuando las autoridades nos informen bien por megafonía o a través de los medios de comunicación que la emergencia ha finalizado.